La fiesta de cumpleaños terminó mal para Eric Ulises Alfaro Rivera de 28 años. Yo creo que es una elección que no debo hacerla, no debo hacerla nada más. La policía lo capturó porque conducía con 526 grados de alcohol. Son 15 cervezas las que me he tomado, no lo niego, no lo niego señor, pero muchos señores que son pandilleros, yo los he visto que los dejan ir, los dejan ir con impunidad y no hacen nada por El Salvador. Esta detención se dio luego que el hombre intentó llevarse los conos en un retén policial instalado sobre el Paseo General Escalón, antes de ingresar al Redondelma Ferrer. Venía un conductor haciendo una maniobra algo peligrosa, por lo cual se le hizo la parada de alto y encontramos que venía en estado de virilidad, de cual se le hizo la prueba de alcotés y nos arrojó una cantidad de 526 grados de alcohol, por lo que consideramos que anda demasiado ebrio. La policía no da tregua a los conductores que luego de pasar un momento feliz para ellos llevan el peligro a las calles, ya que combinar el alcohol con el volante es catalogado como un riesgo. Según la policía, el conductor deberá pasar al menos tres días en Las Bartolinas y tendrá que pagar cerca de 300 dólares para recuperar el vehículo. Benjamín Romero, Telenoticias 21.